¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en el Centro Tapatío de Especialidades Automotrices y vamos a platicar acerca de un sistema de seguridad activa, que por sus siglas en inglés se conoce como DRL, que al español lo podemos conocer como sistema de luz de día. Este sistema es muy importante ya que consiste en tener las luces encendidas frontales todo el tiempo mientras el vehículo esté encendido y por supuesto en circulación, lo que permite que otros conductores, peatones y demás personas puedan tener visible el vehículo, así de esta manera reducir el índice de accidentes. De este lado tengo el circuito en donde nosotros podemos implementar un sistema DRL en el sistema de luces original del vehículo. Quiero comentar también que muchos vehículos de modelo reciente ya tienen este sistema de fábrica, sin embargo vehículos de modelos más atrasados se les puede implementar de una manera muy sencilla. Tenemos el circuito de luces bajas y luces altas como equipo original del automóvil y lo único que nosotros vamos a implementar para tener un sistema DRL es una conexión de relevadores como apreciamos aquí en el circuito y que en seguida voy a conectar. La línea de tierra de uno de los focos o luces en alta simplemente le vamos a hacer un corte y vamos a conectar de esta manera. Así en el momento que ponemos la corriente de ignición se activa el relevador y pasa una alimentación de corriente a la luz alta que completa el circuito con la otra luz alta lo cual provoca que las luces se prendan al 50%. Posteriormente cuando se necesiten las luces normales al prender los cuartos el sistema se va a desactivar dejando todo el sistema original. Enseguida vamos a ver una demostración práctica de este circuito. ¿Qué tal amigos? Ahora nos encontramos en esta parte de práctica no sin antes agradecer a la clase de 911 que fueron los encargados de armar este circuito como demostración de un sistema DRL. Primeramente voy a encender las luces originales del vehículo como son los cuartos, la luz baja, la luz alta, otra vez tenemos luz baja y por supuesto el claxon óptico. Esto es lo que todo vehículo normalmente tiene de fábrica y una vez que se implementaron los relevadores tal como lo vimos en el circuito hace un momento ahora con la corriente de ignición lo que tenemos es el encendido de las luces altas pero al 50%. Esto es nuestro sistema de seguridad activa. Las luces se van a mantener de esta manera todo el tiempo mientras el vehículo esté en circulación. Posteriormente en la noche al encender las luces normales automáticamente se apaga el DRL para dar oportunidad a que trabaje la luz baja y por supuesto la luz alta sin ningún problema. Una vez que apagamos las luces regresa el sistema DRL porque el vehículo sigue encendido y al cortar la corriente de ignición todo queda cancelado. Esto y más puedes aprender en el centro tapatío de especialidades automotrices.